...en la encuesta y pidieron conocer ciertos jóvenes destacados. En este caso, corresponde quizás a la figura nacional, no quizás, la figura nacional más destacada del último festival de la canción de Viña del Mar. Aquí está Lucho Jara. Un gran aplauso para él. Muchas gracias. Oye, Lucho, ¿cuál es tu mujer ideal? Tipo físico en especial no tengo, pero sí las morenas me gustan, pero en general me gustan todas las mujeres. Luis Jara, ¿qué es lo que pololeo para ti? ¿Qué significa? ¿Qué significa el pololeo, dice? Una relación seria entre dos jóvenes. Luis Jara, ¿cuál ha sido la participación en teleseries? ¿Te gusta más que cantar? Bueno, para mí ha sido importante participar en teleseries, pero no diría que me gusta más que cantar. Yo creo que cantar es lo que más me gusta. Porque Luis Jara comenzó en nuestro clan infantil cantando y después en el ranking juvenil. En el clan infantil comenzaste el año 76, si no me equivoco. Y en el ranking juvenil estuviste el 82. Aquí estás en el ranking juvenil, a ver si he cambiado. Tengo mil palabras para comenzar y no sé cómo hacerlo. Sé que he hecho mal cómo volver a insistir, pero es que no te olvido. Sé que es diferente. Lucho, quería preguntarte qué reacción tuviste tú al llegar por primera vez a ver ese público de La Quinta Vergara. Eso, La Quinta Vergara, el público. Bueno, yo sentí una gran emoción. Sentí una... Yo tenía ganas de estar en La Quinta Vergara y había soñado más de alguna vez con haber recibido ese apoyo. Y yo creo que fue un regalo. Fue un regalo para mí. Muy bien, un gran aplauso para Luis Jara. Gracias.